La conexión de Barragán con Le Corbusier, que es poco conocida y que para mí, en el proceso de remodelación de esta casa, fue surgiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar de todas estas cosas. De Le Corbusier como hilo conductor y de los arquitectos mexicanos, de uno de la primera mitad del siglo XX, digamos, y otro que prácticamente hasta hace tres semanas. Sí, este paso. Sí, por favor. Bueno, Le Corbusier, en su oficio, no sé qué tanto lo conozcan también, tenía una doble pasión. De hecho, él empieza como pintor. En 1927 publica, hacia una arquitectura, una serie de artículos que habían publicado en revista, en una revista que se llama El Espíritu Nuevo, donde prácticamente un grupúsculo de varias personas publicaba, hablaba de su opinión sobre arquitectura, pintura, escultura, y Carlos Eduardo Llaneret, que así se llamaba cuando firmaba la pintura, tomó la decisión de tomar un seudónimo, Le Corbusier, para firmar esos artículos de arquitectura. Pero eso, se los menciono para decirle, Le Corbusier fue un hombre que practicó varios oficios, que se pasaba la mitad del día en su taller de pintura, en la mañana y en la tarde, iba al taller de arquitectura. Entonces, hay una interconexión, que es lo que esta lámina trata de decir, entre la pintura y la arquitectura. Entre un esquema, una pintura, frente a la fachada de un proyecto para un rascacielos en Argel, o entre un óleo, que es contemporáneo al trabajo de Le Corbusier en Shandigar, sus dibujos de los cuernos de los toros que venían de India, incluso, no solo las formas, sino las sombras de este objeto tan misterioso que es la capilla de Aron Shandigar, que es la misma quintesencia de su plástico. En realidad, ahí está todo lo que buscaba Le Corbusier. Lo resumen en esa frase. Le Corbusier decía que la arquitectura era un fenómeno visual. Realmente, Le Corbusier nace en 1923 en la publicación de esos artículos, hacia una arquitectura en francés y en español en 1927. Barragán nace en 1902, en ese momento tiene 25 años, él está estudiando ingeniería en Guadalajara, es un ingeniero civil, de hecho él no estudia arquitectura, pero sabemos, por la correspondencia que tiene con amigos, que conoció este libro y que lo intrigó. Él hace un primer viaje a París, en 1928, y visita el pabellón del Espíritu Nuevo. Para mí eso es 25, o sea, en ese íntegro entre 23 y 27, que se publica, él leía francés. Y conoce esta exposición de Le Corbusier, el pabellón del Espíritu Nuevo, donde Le Corbusier trata de ilustrar dos cosas de sus teorías urbanísticas y estéticas. El binomio del mobiliario y el espacio, que es una fotografía del interior de ese pabellón, y el rol de la naturaleza dentro de los espacios interiores. El otro, este viaje, también visita el sur de Francia y conoce a Ferdinand Bach, que esto es de lo que habla todo el mundo de Barragán. Barragán conoce los jardines de estas casas y se enamora, entabla una relación con Ferdinand Bach, y desarrolla esta primera idea de que el jardín y la casa son un binomio complementario y que esa, a partir de ese ejemplo, Barragán va a empezar a imaginar su arquitectura. Regresa de Francia y estas son algunas de las primeras casas que hace este ingeniero civil en Guadalajara, que como ven, no sé qué tengan en la cabeza sobre Barragán, pero son casas muy convencionales, es el estilo que se usaba en Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, al este. Casas eclécticas de estilo, les llaman californianas, realmente no hay una propuesta, es una reproducción casi mecánica de la arquitectura que se vendía, que era comercial en ese momento. Después viene el segundo viaje a Francia, que esto es realmente la parte donde yo empiezo a ver ya las conexiones fuertes con la ecorrupción. Este es un proyecto atípico de la obra de Le Corbusier, es un ático a unas cuadras del Arco del Triunfo, tiene una vista de las fotografías, que le encargó Carlos Beistegui. Carlos Beistegui es una figura en México súper polémica, es heredero de las fortunas, de las minas de plata, que salen de México, esos multimillonarios a Europa, con la caída de Maximiliano a finales del XIX en México, ese es el imperio francés que estuvo brevemente en México. Estos multimillonarios se instalan en Francia, y entonces ya un nieto de esta familia, con esa fortuna, decide construirse un ático que es surrealista, no empleó el surrealismo, y se lo encarga Le Corbusier. El ático básicamente es una serie de tres plataformas que lo que van haciendo es proponiendo una serie de experiencias surrealistas de la ciudad y el cielo. Si puedes pasar a la siguiente fotografía. La idea de tener los muros a alturas que no permiten ver la ciudad es una idea radical, es increíble que estando a centímetros del arco del triunfo y con vistas abiertas a la Torre Eiffel, que la propuesta del arquitecto sea levantar muros que no te permiten ver la ciudad. Es decir, tú subes a una altura y lo que esperas es una vista abierta, y esta propuesta lo que hace es que te centra sobre aquí mismo y solo te muestra un vislumbre de la ciudad. Y te ofrece, si podemos regresar más un segundo al anterior, este espacio, en la segunda terraza hay un cuarto cerrado con un periscopio para poder ver la ciudad a través de un instrumento. Es decir, no como una experiencia natural, sino como una experiencia negociada a través de un instrumento, lo cual es muy extraño. Barragán, por eso puso la imagen, esta es la primera imagen que tenemos de la azotea, de la famosísima azotea de la Casa Estudio de Luis Barragán. Incluso Barragán lleva esta idea a extremos, son 3 metros, 3,20, contra el 1,60 de Le Corbusier, que tiene que ver, por eso les puse este dibujo, con el límite, la altura promedio de los ojos es esa, es 1,60. Entonces es tremendamente molesta, porque tiene que ver con veo y no veo, esta sensación de me voy a levantar y si alcanzo a ver y no veo, que le encantaba la Corbusier, le encantaba jugar con esa tensión entre lo que el cuerpo puede hacer y percibir y lo que la arquitectura negocia, como ese periscopio que le sirve. Entonces aquí hay esta primera conexión con Beistegui, y aquí hay fotografías un poco amañadas, pero con toda la intención de mostrar, esta es la casa de Barragán, y estas son otras fotografías, que por cierto el antiguo Beistegui no existe, solo tenemos fotografías de, este es un proyecto de 1930, y la casa de Barragán del 48, 18 años después. Regresa a México Barragán y su obra cambia. Estas son algunas de las casas más conocidas, sobre todo la de José Clemente Orozco, el pintor muralista, que a lo mejor no voy a hablar de él. Le Corbusier empieza a, digo, Barragán empieza a simplificar, a hacer mínimo los elementos de su estética, y esto ya se empieza a ver, ya empieza a ver una transición que dura muy poco, porque en 1935 Barragán se muda, deja esa Guadalajara provinciana, desde el punto de vista de la modernidad, porque sí estaba marginada de los materiales modernos, del acero, del concreto, y se muda a la Ciudad de México. Ahí sucede algo maravilloso, que es, conoce a Max Chetto. Max Chetto es un refugiado alemán, que trabajó en el Departamento de Obras Públicas de Ernst May, que participó en el famosísimo concurso del Palacio de Congresos de Ginebra, en el 27, del que surge la primera gran reunión de arquitectos en Europa Internacional, la SIAM, donde conoce a Siegfried Gideon, este teórico tan importante, y le Corbusier, luego, empujado por el nazismo, migra a Estados Unidos, donde conoce a Gropius, todos ellos alemanes y austríacos, excepto Wright, a Gropius, a Rita Noitra, a Schindler, y a Frank Lloyd White, trabaja con todos ellos, y finalmente en el 39 llega a México, de la mano de Juan Obran, otro arquitecto pintor, muy importante. Entonces, Barragán inmediatamente, en el 39, cuando llega Max Chetto, él está inmerso, en esto que llamamos la etapa comercial de Barragán. Barragán está construyendo, ya ven lo que está haciendo en México, ya es modernidad pura, está haciendo edificios de departamentos, para venderlo. Aquí les puse dos ejemplos de esos proyectos, y tengo otro, que para mí es el más importante, y muy, muy poco conocido, es un edificio para pintores, con espacios de doble altura, con el bachachado, para renta, que es el único edificio de Barragán en el que le da crédito a Max Chetto. Entonces, realmente, ese es el momento en el que Barragán está listo, tiene un oficio moderno, tiene un colaborador con una visión europea, planetaria, y en lugar de explotar, Barragán hace algo que, a la fecha, desconcierta a muchas personas, se desencanta con la arquitectura. Y escribe esto, otra vez esto está en las cartas de Barragán con Ignacio Díaz Morales, uno de sus amigos de Guadalajara, que básicamente lo que le dice es, yo estoy cansado de los clientes, de sus tonterías, yo me quiero dedicar a especular con la tierra, porque gano más dinero, comprando y vendiendo terrenos, en lugar de desarrollando proyectos para clientes, y empieza Barragán a comprar terrenos, y a ambientar jardines. Siguiendo, los regreso a ese encuentro con Ferdinand Bach, en su primer viaje a Francia, y esta idea de que el jardín es, es el foco de la poesía, donde uno puede encontrar su paz interior, su tranquilidad, me queda algunos ejemplos de jardines de Zayet, por ejemplo. El más famoso, por supuesto, es Jardines de Pérez de Gala. En 1946, la Ciudad de México decide mudar la ciudad universitaria, que está en el centro histórico de la ciudad, al sur. Cuando digo al sur, a un sitio, al Perigal de San Ángel, que es un mar de roca volcánica, inhóspito, difícil de desarrollar, decide sacar la ciudad universitaria al sur, y el presidente expropia esas hectáreas que pertenecían a ejidos, y poner ahí la ciudad universitaria. Barragán, que esto es algo de lo que estoy trabajando ahora, estoy estudiando ese proceso de expropiación, porque lo que se da hasta este momento, es que la compra de Barragán se dé en diciembre de 1945, y la expropiación viene en junio de 1945, es decir, seis meses después. Es muy probable que Barragán haya hecho esa compra con información privilegiada, y que esas 865 hectáreas con las que desarrolla ese fraccionamiento, es el negocio de su vida. Es una cosa... Barragán se desencanta con la arquitectura, se pasa a la especulación inmobiliaria, se desarrolla contactos, y hace un negocio espectacular. Esto es algo, y lo repito, que en México no se habla de esto, es algo que se ha estudiado muy poco, porque además hay un contubernio con el presidente aquí. Entonces, pero bueno, se da este negocio en esas condiciones, en ese momento Barragán empieza su casa estudiado en otro predio, en otra zona de la ciudad, en Tacubaya, que también vende y fracciona, y se construye ahí una casa. Este es el primer esquema, de la primera casa que se construyó en el Pedregal. La llamo la casa Prieto López porque es el cliente que la acaba habitando, pero en realidad este proyecto, que también es muy poco conocido, está en el archivo de Max Chetto, es de febrero de 1947. Importante ver el terreno, la idea del fraccionamiento del Pedregal eran lotes enormes, 10 mil metros cuadrados para una casa habitacional. me interesa enseñárselos por qué yo lo veo presente en la casa final. Es un proyecto básicamente con dos cuerpos que generan dos patios en la casa. Esta es una imagen, una perspectiva también firmada y fechada, pero del 47, de Max Chetto para esta casa de Barragán que vamos a ver ahora. Hay un segundo proyecto de Chetto que básicamente sigue manteniendo el esquema de las dos barras y los dos patios dentro del terreno enorme, sigue siendo ubicado en una esquina del terreno. Esta es otra perspectiva de ese proyecto de mayo del 47 y finalmente Barragán decide quitarle el proyecto a Chetto y tomarlo. Encontré esto en el archivo de Max Chetto que es un sobre, hay muy poco de, pocos testimonios, conozco a las hijas de Max Chetto Betina pero vive en Cancún entonces podía hablar poco, pero este sobre a mí me dice mucho. Dice, querido Max te envío esta sugerencia para tu consideración. Es una sugerencia para mover una de las ventanas de la casa de la imperial. Ahí está Max Chetto subiendo ese escalero. Este texto a mí me dice que Chetto y Barragán tenían una relación ni siquiera de iguales, o sea, Barragán le pagaba su sueldo, Chetto no tenía permiso de trabajo, era un migrante y el gran arquitecto millonario se dirigía a él como Max para tu consideración. Entonces, estas cosas a mí me dicen mucho. Pero Barragán le quita el proyecto a Chetto en el mismo momento en el que se está construyendo. Esta es la zona de Tacubayo, una zona completamente alejada del Pedregal que ese es otro tema. ¿Por qué Barragán no vive en Pedregal? ¿Por qué construyendo el desarrollo más grande, más atractivo para la clase media de la Ciudad de México decide él hacerse su casa en una zona completamente alejada que es de hecho popular? Tacubayo es una especie de pueblito que va hasta la época prehispánica mexicana donde vive gente muy humilde. Pero bueno, él elige ese sitio donde existía ya una casa, la Casa Ortega que es la primera que él habita en 1940. Esta es la planta y esta es la planta de la casa que él se construyó en 1947. Si las observan son muy similares. Esta es la Casa Ortega donde vive... Esto es todo lo que compró Barragán. Esta es la casa original que habita que existía y esta es la Casa Estudio Barragán que ustedes conocen que se empieza a construir en el 47. Les pongo las plantas para que vean número uno que Barragán no le importaba... él ya encontró una distribución que le funcionaba. En realidad a lo que él se abocó en el nuevo proyecto fue a trabajar en las alturas, en las orientaciones y en el jardín. En el jardín de la casa. Este binomio de Jardín. Para él la casa y el jardín son una sola cosa. Estas imágenes que tanto han visto de la casa hacia el jardín y del jardín hacia la casa estos vidrios son enormes. Son casi de 3 metros de altura. Son de una sola pieza completamente claros permiten ver y el jardín se convierte en un filtro 5 o 10. No sé si está la pieza. Y por supuesto la terraza. Estas ideas que les mostré en el ático oíste. La caja a cielo abierto que representa esa azotea que niega a la ciudad. Que te aísla, que te invita al recogimiento. Es una poesía que muchos no le atribuyeran a Le Corbusier pero está en esa y está documentada la visita del mexicano Barragán al mexicano Beistel. Entonces a mí me parece muy evidente que esa conexión no se ha explorado y que ahí está. Llegamos entonces al proyecto en el 48 Barragán le quita el proyecto a Max Cheto. Estamos de regreso a la casa Perito López en el Pedregal y entonces dos cuerpos y dos espacios, dos áreas. Un primer patio de entrada a la casa. Esta enorme área es una recreación de un pueblo de la entrada a un pueblo donde admiras la casa como si fuera un monumento privado. Esta es una fotografía de la casa en 1951 y esta es una fotografía justo en el momento en que se ve iniciar la revelación en 2015. Y entonces el criterio de los arquitectos y del cliente fue regresar la casa a 1951. Se puede cuestionar pero no había manera de justificar las adiciones a la casa. Sí sabemos que eran amigos de Barragán pero realmente lo que le interesó al cliente y al despacho fue regresar a ese momento privilegiado de esta casa contemporánea a la casa Estudio Barragán y ver qué resultado tenía. No hay ninguna información realmente lo único que hay son fotografías de Armando Salas Portugal de la época que sabemos que se tomaron en ese momento y poco más no hay planos. Y la otra intención fue regresar a la casa el jardín de la casa a su intención original que era especies endémicas es decir solamente plantas que crecen naturalmente en ese lugar no especies que son trasplantadas que pueden funcionar sino y ahora van a ver por qué. Esta es una primera imagen del primer cambio radical de la casa la casa tenía después de todas las remodelaciones un vestíbulo añadido en este patio de acceso a la casa ¿por qué? porque la casa no tenía baño de visitas el medio baño de visitas y una pequeña bodega que es lo que querían los clientes en 1951 no se usaba las visitas y un medio baño para visitas entonces les hizo muy fácil añadir este módulo entonces por supuesto hubo que demolerlo porque eso es posterior a 1951 se cortó y vean lo que pasa la ventana original que era es clave para el ingreso de la luz a ese vestíbulo interior pues cambió por completo es una ventana longitudinal en lugar de ser un fragmento de ventana que es lo que quedaba se habían añadido un ascensor porque conforme fueron envejeciendo los prietos necesitaban movilidad de otras maneras se añadió un ascensor por supuesto el ascensor voló la casa les parecía fría añadieron chimeneas se voltaron las chimeneas esta es una vista del interior ya del vestíbulo interior hacia la ventana como se veía antes de la de la remodelación y como queda después de la remodelación claramente es otra relación de espacio también se modificaron las dimensiones de los vanos porque los clientes de Barragán no usaba cortinas en esta casa los clientes añadieron nichos cortineros y además pretiles que los van a ver en otras fotografías entonces redujeron la proporción de los vanos y si que es un problema porque estos vidrios son enormes también como los de la casa de Barragán y cada vez que se rompía había que pedirlos a la única fábrica que fabricaba láminas estaban en Monterrey a 800 kilómetros entonces pues que hicieron los clientes pues las fueron reduciendo entonces que se hizo se retiraron los nichos los pretiles y se regresaron los vanos a sus dimensiones originales y aquí viene la parte interesante la casa estaba fondeada en blanco cuando la encontraban el color en Barragán es fundamental y ahí a partir de la comercialización de las revistas y de la cultura de la imagen se ha hecho popular el Barragán como pintaba su casa en los 80's Barragán fue evolucionando en su concepción del color pero las fotografías que conoce la mayoría lo han congelado en una etapa posterior que para mí era ya una una versión diluida de lo que realmente Barragán hizo en estas casas se hicieron calas en los muros y se fueron encontrando una capa sobre la capa realmente cuál era el color original y hubo varias sorpresas la casa estaba fondeada sobre todo en grises gamas de grises más de 12 gamas de grises que iban del azul al verde todos los muros están pintados con diferentes y no solo todos los muros sino incluso los cantos de estas traves de estos apoyos no sé cómo los llaman aquí en España las traves las llamamos en México y los cantos entonces se restituyeron esos colores y la sensación yo no estuve en la casa cuando estaba fondada en blanco pero eso me lo contó Benjamín la casa se sentía completamente desproporcionada la sensación del espacio era completamente distinta a la que se ven estas fotografías y lo que se empieza a ver en Barragán Barragán está pintando la luz esa es mi conclusión si quiere que los muros sean sobre todo difusores rebotes y que la casa muestre todo el tiempo el paso del día esto no tiene iluminación cenital es otra cosa muy importante toda la iluminación es con lámparas de piso o lámparas de pie entonces claramente estas enormes ventanas estos altísimos trafones y estos muros pintados en diferentes gamas lo que están haciendo es incluso esta fotografía no importa la hora del día que tomen la fotografía siempre se van a ver estos juegos de profundidades pintadas el color es fundamental en Barragán y me permite aquí poner una primera pequeña reflexión para darles en qué pensar más allá de esta charla esto lo saco de una carta de Galileo a un amigo suyo que resultó Galileo el astrónomo que también era un esteta tenía prejuicios estéticos yo siempre he creído que la estética y la ciencia se retroalimentan es decir no son los prejuicios estéticos de Galileo los que lo hacen pensar o que le gustan estas cosas sino una cosa cambia la otra es decir Galileo no veía el modelo elíptico de Kepler porque él tenía una adhesión estética al círculo es lo que dice en esta carta en la que está discutiendo con su amigo la pintura es superior a la escultura o no porque el claro oscuro de la pintura es superior porque lo tienes que simular la escultura te lo da el sol te lo da natural entonces el pintor es mejor porque puedes simular las profundidades en su superficie a través de la pintura de esas gamas esta discusión aparentemente ociosa habla de esto de cómo nuestra razón y nuestra intuición nos están todo el tiempo metiendo en conflictos creo que esto tiene mucho que ver con Barragán que a mí me encanta este es el espacio que más me gusta de la casa es un pasillo largo que conecta con las habitaciones que conecta con esa si tú te paras en donde está tomada esta fotografía lo que vas a sentir es todas las fuentes de luces y cómo se van gradando en los muros y si tú te permites irlo viendo gradualmente dejar que tus ojos se vayan ajustando a cómo todos esos cambios de luz superficies más reflectantes más absorbentes el piso negro mate este piso se hizo con la piedra del pedregal la piedra del sitio que es la piedra volcánica convertida en laja es un negro mate si pasamos al video para que lo vean en imagen ahí estoy lo que estoy haciendo es girando la cámara para que lo caminando en el pasillo que sale hacia el jardín primer elemento muy barraganeano un difusor de luz no es una puerta es un difusor de luz vean cómo se convierte en una caverna entonces la luz se gradúa la cámara se tiene que ajustar eso le pasa al ojo humano volteamos hacia la escalera con el pedregal negro con la luz que entra del patio a través de esa ventana que amplió la remodelación todo es abstracción profundidad pintada profundidad que la luz te da esa confusión ese ajuste ese es el terreno para mí de la arquitectura y es una cosa muy sencilla y muy difícil de lograrlo realmente pero o sea lo que le estoy tratando de decir es que Barragán lo que estaba haciendo aquí es un dispositivo un dispositivo para percibir la profundidad a nosotros nos enseñan la realidad el ojo percibe de una manera parcial hemos aprendido a ver y eso no quiere decir que la realidad es como la vemos la realidad se puede modificar este es el despacho el parque humano vistas de la fachada hacia la alberca otra vez ven como los vanos los oclos y las dimensiones de las ventanas que se regresaron a la casa después y antes de la remodelación por supuesto el color exterior tampoco corresponde con el color con el que estaba la casa antes de emprender la remodelación aquí otra vez en la parte alta en los pretiles que se demolió y las dimensiones de la sala hacia el jardín como quedaron aquí les voy a proponer otra otra pequeña reflexión y esto tiene que ver la puse porque sabía que Alfonso estaba buscando conexiones entre la literatura y la arquitectura y como un libro puede informar un proyecto y viceversa esto es un fragmento del primer libro de José Ortega que se llama Meditaciones del Quijote que además tiene mucho que ver con el trabajo de Alfonso Ortega se llamaba al Quijote el libro es corso y eso a mí siempre el primer ensayo de las meditaciones dice algo así como es un libro es corso que hay que penetrar por planos la realidad se percibe por planos es como decir el bosque es un concepto que no se puede ver se ve un árbol se ve un árbol detrás de un árbol pero ya imaginar el bosque es un esfuerzo mental y eso lo equipaba como un plano Ortega lo cual es interesante yo soy arquitecto escucho plano y digo y me da tan muro aquí les puse una foto de la casa Galvez una casa posterior que hizo 15 años después Barragán para unos amigos y unas pinturas de Mark Rothko un americano abstraccionista que llevó toda su obra pictórica que es arquitectónica para mí que promete espacios y su gran obra es una capilla octagonal en Houston que se llama la capilla negra que si tienen algún privilegio de visitarla bueno es una locura como un plano a medida que el día pasa esa luz unital se va moviendo a medida que tu ojo se va agarrando que te vas moviendo del lado al lado del octágono vas tu relación con ese espacio va cambiando y esto es completamente barragameano no es casual que la paleta de este patio con agua de Barragán y este cuadro de Rothko tengan la misma gama de colores estos son otros dos ejemplos ya posteriores de la casa de Gilardi y el acceso a la casa de Barragán dos pasillos amarillos largos y se los muestro porque mi lectura de esto lo que sucede también que lo hace mucho Barragán es nos inunda en una luz muy saturada o sea nos llena de amarillo en el pasillo esta puerta antes de entrar a la casa de Barragán estaría cerrada y se ve es amarilla entonces todo ese proceso otra vez el piso negro de pasar por esa saturación de amarillo y abrir una puerta sobre un espacio que primero es rosa y cuando volteamos está reflejando una luz dorada que viene de una pieza de Matías Geritz es ese juego aquí en la casa de Gilardi remata en la famosa alberca esta con el muro rojo con el acceso central pero conforme vas avanzando por ese pasillo va sucediendo esta gradación del ojo y ese cambio entre la percepción como resuena mi cuerpo con el espacio con mi como llamarla el desarrollo intelectivo de esa idea de profundidad que no es real repito es una idea que vive está en la mente que hemos aprendido y que difícilmente cuestionamos la arquitectura lo que hace es nos pone en esa situación de tensión y nos lleva a cuestionar esa relación que no es inmediata que es aprendida unas fotos también de la casa Galvez que es para mi la mejor casa de Barragán porque fue una casa que se construyó muy lentamente y alrededor de la maravillosa colección que tenían los Galvez que incluye pinturas de Pedro Cobonel de Diego Rivera y lo que logró hacer Barragán en esta casa es llevar ya la abstracción de esos colores a todos los planos que es lo que puso un poco en este en este libro tomó las variaciones cromáticas del arte de esos clientes y jugó con ellas ya no sólo en los muros sino en el piso y en los plafones entonces ahí sí que la sensación de vértigo espacial es brutal siempre con la relación del binomio casa jardín las enormes ventanas con un espacio que va agradando de más a menos la luz hacia el interior de la casa y regresamos a la corrupción el plano de la corrupción esta es el convento de la Turret el monasterio convento de la Turret yo lo visité y tuve la suerte de estar unos días porque los monjes ya dejaron el monasterio quedan dos o tres y a los arquitectos les rentan si lo pueden hacer un día va a ser la experiencia que les va a cambiar la vida te pueden rentar una de estas celdas y puedes pasar unos días en la Turret como visitante cuando llegas a la Turret lo primero que ves es esto un enorme muro de concreto que cuando lo ves dices ah como toda esa complejidad del monasterio todo eso y lo primero que ves es un muro aparentemente ciego que no dice nada eso a mi me intrigó siempre cuando descubrí que en realidad no era un muro ortogonal sino era un muro trapezoidal es decir había un ligero escorzo en el muro más me intrigué porque y esto lo descubrí con un ensayo maravilloso si no han leído a un crítico que se llama Colin Rowe no dejen de hacerlo es maravilloso esto viene de su ensayo sobre la Turret él dice ese corte es tan sutil que nuestro ojo está dispuesto a verlo no como una diagonal lo que realmente es sino como un elemento de recesión perspectiva consistente con nuestra percepción psicológica es decir lo que parece ser entonces ese gesto aparentemente neutro de Le Corbusier se convierte en algo realmente complejo y se lo resumo aquí si ustedes ven esto ustedes tienen que decidir si eso es un trapecio o es un elemento de recesión espacial lo que están viendo es un croquis de un arquitecto que quiere sugerir o un dibujo que sugiere profundidad o están viendo un plano trapezoidal ese proceso es un proceso con el que se puede jugar entonces estas ligeras modificaciones lo que hacen es nos confunden y nos invitan a curiosear es decir a darle la vuelta al muro y ver qué pasa detrás del otro lado y eso ese es el misterio del ambiente porque si logramos en un proyecto instigar esa curiosidad esa necesidad de investigar la estética del proyecto créanme bueno esa es mi convicción ya es contingente lo importante es que se genere esa tensión y yo esa tensión también la veo en este proyecto en el encuentro es un terreno muy pronunciado y el edificio literalmente está volando todos estos muros no son pilotis no son los famosos pilotis de Le Corbus son muros que van nivelando que van nivelando también es una foresta de estructura lo que están poniendo en relieve es esa tensión entre cómo cae el terreno y el edificio es otro tipo de yo la veo vinculada con esta recesión espacial de la fachada ciega de la iglesia regreso ahora se voy a pasar a hablar de Pedro González de León y inmediato a no tenerlo de por qué hablando de 1920 y Carlos Eduardo Llaneret es decir Le Corbusier Pintor Le Corbusier Pintor escribe un manifiesto con un amigo su llamado Madeo Sanfá que le llamaban el movimiento purista y se definen en oposición al cubismo antical eso es lo que ellos ven como un movimiento interesante pero excesivo entonces dicen el purismo tenemos que evitar el desmembramiento de los objetos tenemos que preservar la integridad de las superficies pictóricas aquí empiezan las claves del lenguaje del Corbusier y no abusar de la superposición y la dispersión de los collages cubistas el método de este estilo purista de Le Corbusier era bastante arquitectónico partían de primero elegir objetos que eran básicamente los mismos objetos que usaban los cubistas en sus exposiciones en sus composiciones es decir botellas platos instrumentos musicales pipas pero que hace Le Corbusier los dibuja como arquitecto en planta en sección y en alzado ese es el primer paso el segundo paso es tomar esas tres proyecciones y combinarlas es decir combinar la vista frontal de una guitarra con la vista en planta de un plato con la vista de una botella y a partir de esa boda de contornos así la llamaba el mariage de contour empieza a obtener una composición y todo este proceso dentro de un esquema de trazos reguladores que seguramente como arquitectos no pueden no conocerlos como a partir de un de un envolvente generas trazos a veces con geometrías explícitas a veces con geometrías matemáticas como la serie Fibonacci pero a través de esos trazos vas ordenando tu composición cubista este es el trabajo de Le Corbusier habitacional realmente después de que publicas ya una arquitectura hace toda una serie de casas de villas como las llamaba que si las observan contemporáneamente con el trabajo de la pintura esto es un la Vila Zaguala la más famosa de las casas de Le Corbusier estas son todas las plantas como si las hubieran dibujado en papel alba-levia transparente para que vean la relación entre la pintura los trazos las plantas arquitectónicas y la arquitectura de Le Corbusier como ya les dije al principio Todor González de León es estudiante en 1949 consigue una beca y se va a trabajar con Le Corbusier yo lo conocí y cuando yo hice mi tesis sobre la unidad de habitación sabiendo esto lo fui a buscar y me propuso hacer una exposición que se acabó llamando ensamblajes y excavaciones que se mostró en el Museo de Rufino Tamayo en el 96 en México para mostrar su trabajo de pintor escultor en paralelo con sus proyectos de arquitectura eso es algo que nadie había visto en México pero no se consideraba suficientemente bueno para exhibir y veía su trabajo como algo privado que informaba desde luego sus proyectos de arquitectura pero no que no era digno de una exposición yo lo que mi idea fue eso es un ensayo les prometo que lo voy a subir a mi blog porque el catálogo es inconceguible pero estoy reteclándolo muy pronto lo voy a tener en el blog para que cuando cuando me vaya de aquí se lo voy a dejar la dirección lo puedan ustedes leer porque creo que vale la pena ahorita les voy a hablar un poco de ese ensayo pero básicamente lo que traté de hacer ahí es dividir ese trabajo en dos etapas la etapa de los ensamblajes y la etapa de las excavaciones y vincular mostrar en cada sala del museo el trabajo plástico pictórico y el trabajo arquitectónico en paralelo para que se vieran las relaciones estos son unos actos muy rápidos de como elementos una etapa en la que estuvo trabajando una serie de tubos con aerógrafo que estaba muy de moda en los 70 trabajar con aerógrafo acabaron convirtiéndose en elementos en vez de una cornisa pues Teoro empezó a meter tubos o elementos que sacaba de la arquitectura prehispánica estos ojos de Tlaloc que se llaman chalchivites los empezó a meter en su arquitectura y en su son efectos muy burdos pero ahora les voy a mostrar cosas un poco más sutiles bueno esto ya se los dije es un poco un repaso lento rápido sobre la obra de Teodoro para que lo conozcan un poco en el 47 como estudiante les hablé en el caso de Barragán de cómo se decide mudar la ciudad universitaria Teodoro como estudiante hace el plano que acaba ganando el plano de masa de ubicación de la ciudad universitaria como estudiante gana este curso esa es parte de la razón por la que lo becan para irse a Francia a trabajar con Le Corbusier esta es una fotografía muy reciente estuvo hace 6 meses en la unidad habitación estaba filmando un documental que no sé si va a quedar inconcluso pero es una imagen reciente de Teodoro estos son los primeros proyectos después de que trabaja con Le Corbusier regresa y se concentra en planeación urbana prefabricación muy muy el discurso que tenía Le Corbusier en esa época grandes proyectos habitacionales prefabricación modulación estos proyectos están en Barra Navidad y en Minotitlán y también hacer como Le Corbusier Villas esta es una casa que desafortunadamente fue demolida ya no existe que tomó casi 4 años en su construcción porque la plantearon como un eje una casa que se pudiera reproducir en serie que se pudiera estandarizar como un negocio el cliente era una persona muy rica y le interesaba aplicar las teorías de Le Corbusier a través de Teodoro en México entonces su propia casa fue un laboratorio de formas se las muestro para que se den una idea de cómo empezó Teodoro después empieza ya en la sube en México a hacer proyectos habitacionales grandes este es un proyecto que se llama el conjunto Mixquack tiene 2056 departamentos aquí empieza a experimentar con precolados paneles precolados con agregados expuestos que van dando la estética de Teodoro que es finalmente la que van a ver ahora en las fotos de la obra madura y en el 66 este proyecto para mí es probablemente un pivote en la arquitectura de Teodoro aquí surge el primer edificio es una escuela de derecho en Tamaulipas en el norte de México en el que usa los dos elementos que a partir de ese momento van a estar siempre presentes en su arquitectura que es un marco monumental en la entrada del edificio y un patio interior que es el gran el protagonista de sus composiciones es un espacio donde todo el mundo tiene que cruzar es decir él tiende el patio como la gran circulación donde la gente se va a encontrar donde va a haber encuentros es un espacio que siempre va a manejar el pórtico como evento urbano y el patio como la gran circulación el gran distribuidor dentro del proyecto en el 75 hace y aquí es donde ya empieza la exposición este fue el primer proyecto que a mí me interesó la exposición y lo llamé ensamblaje de volúmenes en arquitectura este es el proyecto para las oficinas del Infonavit el Instituto de Vivienda de México donde el edificio de estacionamiento y las oficinas se juntan dejando un espacio intermedio que no es cualquier espacio es un triángulo rectángulo que ustedes bien saben que desde la arquitectura milenaria con 3, 4, 5 se ha armado un ángulo recto entonces es un triángulo muy importante para la construcción para las obras y esta es una de las pinturas que estaba haciendo con Aerógrafo Teodoro en ese momento que habla de esta idea es lo que yo vi en la pintura de ensamblar de juntar un positivo y un negativo macho hembra dentro del patio el edificio de estacionamiento el edificio de oficinas una vista interior una vista lateral del patio 1976 el Colegio de México que es otra de las grandes obras de todo esto para mi es una excavación de patio excavación de volumen es otra vez un gran marco en el acceso un patio interior que es el protagonista del espacio y una excavación de esa envolvente que sucede tanto en planta en diferentes grados en diferentes niveles y también sucede en la fachada y pinturas contemporáneas que sugieren eso que estaban les digo en el museo en el que se exhibió esto contemporáneamente mostrados a los proyectos tiene una sección para que puedan apreciar los cortes en fachada y los cortes en planta y una vista del patio interior y las vistas sesgadas otra vez no la vista frontal sino siempre la vista escorzada que sugiere más profundidad de la que realmente tiene en el 81 la se anunció Tamayo que es otro momento importante para mostrar su teóro en un apasionado de la arquitectura mesoamericana de los sitios de las culturas precolombinas de los basamentos piramidales entonces pues aquí desarrolla un proyecto en el que el patio central distribuye este patio hacia las salas a través de taludes y tableros que eso es un poco en Mesoamérica no había espacio interior se generaban todos los espacios con taludes y tableros taludes y tableros entonces este edificio trata está en medio del bosque de Chapultepec trata de integrarse al bosque para no tener un impacto muy grande y utilizando esas técnicas paisajísticas de la arquitectura mesoamericana aquí lo ven el talud el talud tablero el acceso que si conocen Chichén Itzá Uxmal o con la arquitectura maya pues van a ver inmediato las relaciones y otra cosa importante empieza ya a surgir de manera madura el concreto como el material predominante en la obra de oro o sea es decir no hay la obra negra como le llamamos en México la obra sin acabados es la obra no viene después a limpiar a aplicar elementos a la fachada el concreto simplemente se cincela y el juego de todo oro es agregarle elementos al concreto al hormigón para que luzca de manera distinta en el caso de este concreto estamos hablando del mármol blanco entonces se cuela ese concreto y simplemente se cincela para exponer el agregado y esa es la estética del edificio después en el 90 remodela esta es la sala de conciertos más grande de la ciudad de México es el centro nacional tiene capacidad para 10 mil espectadores y otra vez el marco el patio este edificio lo que me interesa mostrarles es el escorzo este es el paseo de la reforma es la principal avenida de la ciudad y Teodoro la toma sesgada y la toma con un ángulo que no es casual que ahora vamos a ver varios ejemplos de por qué a nivel urbano una persona que ha trabajado como han visto como Le Corbusier como Teodoro como Barragán que han trabajado como funciona el ojo elijan este ángulo para mi no es casual desarrolla paralelamente al auditorio nacional una serie de sucursales para el Banco Nacional de México y en todas empieza a hacer esta que tiene que ver con el patio hacer inflexiones en el predio en la cinta urbana para convertir una parte del predio en espacio público y meter la ciudad dentro del proyecto eso es otro este es otro ejemplo de esa inflexión de cómo la ciudad se mete en el proyecto son bancos entonces se justificaba y viene el proyecto del Museo del Niño que esto para mi es muy importante es un proyecto no construido no ganó pero que marcó también un cambio muy importante en su manera de entender su arquitectura y sus composiciones pictóricas aquí jugó como en un museo realmente con un programa museográfico muy libre para el niño realmente no había obra de arte que exhibir jugó con volúmenes libres tetraedros cubos esferas y las organizó con dos trazos reguladores muy claros igual que la auditora nacional con un ángulo de 15 grados sobre la vía rápida en planta pero lo que me interesó a mí en este proyecto fue ese mismo ángulo ordena esos 15 grados es lo que ordena estas circulaciones verticales del proyecto es decir aquí ya estamos jugando con el mismo ángulo visual en planta y en sección y eso es lo que empezó a cambiar el ejemplo de las torres de satélite que construyó en el 59 de Barragán ahí ya con Matías Geritz otro de sus grandes colaboradores fue exactamente con ese son 7 y medio grados de la pendiente esto es un elemento monumental que se construyó para darle presencia a un fraccionamiento nuevo el pedergal de Barragán está en el sur de la ciudad esta fue una misma idea en el 59 es decir 12 años después de su universitaria y lo primero que se construyó fue esto un símbolo de identidad abstracto que juega con el eje de impacto visual entonces tomaron la pendiente del suelo de 7 y medio e hicieron torres de 15 grados que además se escorza en el lateral y este monumento si de veras pueden verlo en México para mi es magistral yo creo que el ejemplo más tangible de todas estas teorías que le estoy tratando de explicar de cómo la percepción del espacio es una cuestión mental es intelectiva el espacio no es lo que vemos es lo que creemos yo oro por esa época ya empapado de estas ideas del cono visual y cómo la perspectiva se puede deformar hace un pequeñito proyecto que para mi es fascinante en un pequeño jardín Rufino Tamayo tenía un telón que no sabía para una obra un telón escorzado con profundidad despuntada y jugar un día en un café con Teodoro porque eran muy amigos se lo enseñó y teodoro le dijo vamos a ponerlo no la pintura sino una versión en mosaico de esa pintura en un jardín público y yo voy a hacer un marco perspectivo para mostrar tu pintura y entonces Teodoro hizo esta serie de marcos y se inspiró en dos proyectos barrocos que juegan con eso uno es la Galería Perspectiva el Palazzo Espada de Borromini en Roma y el otro es la escalera regia de Bernini en el Vaticano que lo que hacen es jugar si vamos a la siguiente lámina con este es el proyecto de Borromini la planta y la sección aquí lo tienen enfrontado el Palazzo Espada tiene dos patios y el segundo patio es muy poco profundo me dirá a lo mejor tres metros de profundidad y querían dar la ilusión de que era un palacio mucho más grande de lo que era entonces la solución de Borromini fue hacer esta galería en la que las columnas se van separando de los muros el plafón se va metiendo y entonces la ilusión el resultado es que ese espacio se ve mucho más profundo que es exactamente el mismo gesto de la escalera de Zangalo que después remodela Bernini que este es el acceso al Vaticano cuando vas a ver al Papa por aquí entras y bueno estás literalmente subiendo al cielo a través de esa con esta confusión esta tensión entre lo que realmente hay ahí y lo que estás percibiendo esta es la planta del jardín Tamayo de Teororo simulación de profundidad y el ojo como maestro de ceremonias esto es una frase que el Corbusier repetía mucho entonces a partir del Museo del Niño empiezan a surgir ya composiciones mucho más libres donde los volúmenes ya no solo están pintados sino están estuvieron en su taller de manera y vi como estaban armando un barco Teororo tenía en su casa tornos fresadoras sierras y entonces en vez de pintar los tubos los empezó a fabricar a cortar y a pintar y lo que me resultó a mí interesante de esta etapa de su trabajo es que empezó a ensamblar ya no solo pintaba sino pegaba volúmenes y a esos volúmenes los pintaba de manera que negaran la profundidad que realmente existía en el volumen entonces era ya un juego paradójico complejo bastante lúdico construir profundidades negarlas con el color y generar estas espirales este es el proyecto de unas oficinas corporativas en una zona que estamos en café en México para Hewlett Packard con unos partios unos paraguas que sombrean ese espacio poco después se hace su casa esto es un tema también para mí no pequeño pocos arquitectos se aplican la pedagogía que le quieren aplicar a los demás a sí mismos si revisan por ejemplo Miss Van der Rohe nunca se construyó una casa y si ven fotos de la casa Miss Van der Rohe se van a ir a espaldas porque no tiene absolutamente nada que ver con la casa Farns todas las casas las cajas de cristal perfectas de Miss Van der Rohe Miss tenía un departamento con muebles de madera victoriano tapices una cosa absolutamente que negaba su arquitectura de Corbusier sí se hizo una casa Barragán se hizo una casa y Teodoro se hizo esta casa en el 92 que es ya la pudo vivir casi 20 años entonces creo que en los 70 años para que quieres una casa nueva se construyó esta casa que es básicamente un patio interior también es otra cosa cuando Alberti decía que la casa era un modelo para la ciudad y la ciudad era un modelo para la casa este es un proyecto que lo ilustra perfectamente todo esto que veían el patio como ordenador de los proyectos urbanos y meter a la ciudad en el proyecto es un poco lo que hace en este patio Teodoro que ordena su casa alrededor de una bóveda de medio punto que es la biblioteca el comedor el vestíbulo y las habitaciones y su taller de pintura al fondo del pleno estas son diferentes etapas de la composición y como como se fueron escorciando los diferentes elementos como se fueron ensamblando como digo yo en el ensayo aquí ven la planta en una vista interior de la bóveda el taller de pintura el patio interior y los elementos de la fachada un poco como la turreza de un muro de concreto y aquí lo que sucede es el concreto blanco que no lo mencioné Teodoro empieza a manejar eso es algo que en México no se usaba el cemento Portland blanco con el agregado de mármol blanco expuesto lo empieza a usar en esta casa entonces también por eso es importante y los proyectos aquí les pongo un proyecto de 1968 contemporáneo a la primera casa que les enseñé prefabricada y un proyecto para una casa a partir de el museo del niño y la casa de Amsterdam como ven es un salto cuántico en concepción en composición que está muy vinculado al trabajo privado del taller de pintura de Le Corbusier y de Teodoro y la obra maestra esto para mí es la mejor obra de Teodoro González de León es la Escuela Nacional de Música es un objeto realmente fascinante complejo que no se deja entender en una sola visita y además es un proyecto lleno de poesía que es una escuela donde se estudia se comparte se reproduce música y Teodoro era un melómano también apasionado y convencido él habló con muchos era amigo de Pierre Boulez y estaba convencido y creo que es cierta la teoría de que el mejor espacio para la reproducción de la música es un espacio completamente asimétrico esta es la planta del inmueble como ven estos son salones de ensayo los bíblicos son trapéz todos son irregulares esta es una sección ni siquiera los muros son rectos otra vez un elemento la biblioteca es la que ordena este trazo curvo de los salones de ensayo y la sala de concierto que es un cubo ahora lo van a ver en la fachada la vista del patio interior las escaleras este edificio concreto blanco cincelado con agregado de mármol que todo el día está el juego sabio de la luz y de las sombras como decía la corrupción está moviéndose es una sinfonía de luces y sombras que no para en todo el día es un infusor esta sala de conciertos en un cubo inclinado en base a la sección que produce la diagonal de la sección Aure les hablaba del acero de Ibonachi supongo que la conocen un proyecto para un museo arqueológico en el Tajín es un sitio arqueológico en el que la diagonal fue un pretexto para colocar esta circulación cubierta que igual que el museo del Niño va de más a menos va inclinada y al horizonte enmarca el centro ceremonial del Tajín y ya la última etapa de Teodoro en los últimos 15 o 20 años se dedicó a hacer este tipo de proyectos en la Ciudad de México son proyectos yo aquí si actualmente tengo una opinión muy distinta de la que tenía Teodoro Teodoro los llamaban claves urbanos se inspiraba mucho de la Miterrane en París en el 89 con el pretexto del Bicentenario de Francia propone el desarrollo de concursos en cada uno de los 16 arrondismas de los barrios de París y de ahí surge la remodelación del Louvre el Instituto del Mundo Árabe la Défense los ministerios nuevos en Bersitz entonces en base a esa teoría Teodoro ha buscado clientes para hacer grandes desarrollos comerciales habitacionales y de oficinas que es esto que ven aquí un enorme patio con dos torres edificios bajos alrededor con el pretexto de que son generadores de identidad urbana y dentro del desarrollo caótico de las ciudades estos proyectos generan identidad también parece que estos proyectos son muy polémicos que llevan a procesos de yo lo llamo gentrificación aunque no me gusta esa palabra hacen que los pobladores originales tengan que desplazarse porque cambian son intervenciones muy grandes y muy fuertes otros aspectos del proyecto Arcos Bosques y este es el más grande que hizo que es en reforma igual un desarrollo con tres torres oficinas departamentos comercio con la misma idea y este es el proyecto en curso que deja inconcluso Teodoro habiendo muerto en una torre muy similar a las otras en Maracá esto es otro ejemplo de monumento urbano que da identidad podemos pasar de pues digo básicamente si se acaba el tiempo lo que voy a decirles es si alguien tiene una pregunta rápidamente si no pues les agradezco la atención es una foto de Teodoro reciente y esto es Tom listo de Teodoro